Oye, ¿y qué te parece esto que estamos viendo en Estados Unidos? El sobrino del presidente John F. Kennedy, Robert Kennedy Jr., hijo del exfiscal de Estados Unidos entre 1961 y 1964, que fue asesinado también después de ganar las primarias por el partido demócrata. Su padre, Robert F. Kennedy, que no tiene nada que ver con el senador racista de Luciana, hace una declaración muy polémica en Twitter, que ya le está dando la vuelta al mundo, y pues nuevamente le vuelve a poner sala de herida o pone el dedo en la llaga. Mira lo que dice. Brillante sinopsis del contexto histórico de la guerra de Ucrania. ¿Alguien puede leer esto y seguir manteniendo, como hace incesantemente la administración de Biden, que la invasión fue sin provocación? Y luego pone ahí hashtag Kennedy24. Es el hilo que se publica en el sitio CommonDreams.org, en donde se habla de que se provocó la guerra en Ucrania y se tiene que reconocer quién está detrás. Bueno, Robert Kennedy Jr., desde su cuenta oficial en Twitter, dice lo siguiente. Donald Trump dice que no se sabe cuál es el destino final. Ni siquiera, ni siquiera de las armas. Cabe mencionar también que en este contexto, Estados Unidos, sus aliados y la prensa occidental han aseverado que el conflicto estalló en febrero porque Rusia invadió a Ucrania sin tomar en cuenta los asesinatos en el Donbass que desde el año 2014 han tenido lugar. Y sin tomar en cuenta también que personajes como Jens Stoltenberg han dicho que desde el año 2014 han estado armando así abierta y arbitrariamente a las fuerzas ucranianas, ignorando aquella advertencia que hiciera el internacionalista, ese sí verdadero experto, John Merchheimer de la Universidad de Chicago, que decía si armamos a Ucrania, si le damos dinero a Ucrania, esto lo decía en 2015, y le hacemos creer que puede enfrentarse a Rusia, en ese momento la estaremos empujando a su destrucción. Decía otro analista muy importante, Stephen Cohen, que ya falleció en 2020 y no vivió para ver lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, pero él decía el problema es que si cercas a Rusia le pones la espada contra la pared, por lo general Rusia no empieza las guerras, pero siempre las termina y territorio que gana, territorio que difícilmente devuelve. En ese contexto, Tocayo, ¿crees que esta postura de Robert Kennedy Jr. es una postura errada porque solamente busca publicidad para su candidatura? ¿O crees que realmente se está convirtiendo en el político incómodo que en algún momento pudiera desbancar a Donald Trump como el anti-establishment? Fíjate que yo a lo mejor voy a pecar de inocente, pero yo sí creo en la honestidad del comportamiento de Kennedy Jr. ¿A qué me refiero? A que no es la primera vez que lanza señalamientos o comentarios que van en contra del establishment político en los Estados Unidos. Es cierto, él no había sido ubicado durante mucho tiempo como militante de la política norteamericana, se le conocía más como ambientalista, como abogado defensor en litigios contra multinacionales, por ejemplo. Ese punto me parece fundamental. Estos litigios en contra de multinacionales, como por ejemplo Monsanto, en contra de otros grandes contaminadores del río Hudson, si no mal recuerdo, durante la pandemia sus acciones mediáticas crecieron. ¿Por qué? Porque cuestionó la vacunación contra el COVID-19, sobre todo desde la óptica de la ganancia de las grandes farmacéuticas. Las cuestionó muy duro a las grandes farmacéuticas como las responsables precisamente de que el virus se esparciera y de que no hubiera la respuesta necesaria por parte de las grandes potencias a este mal y que no llegaran, sobre todo, las vacunas, por ejemplo, a los menos favorecidos. Incluso durante un tiempo hubo gente que lo relacionaba constantemente con Donald Trump por esta postura en contra precisamente de algunos sectores del poder económico norteamericano y por el tema particularmente de lo que te menciono de COVID-19, pero también sus críticas al Estado, al Estado profundo norteamericano que integra este aparato burocrático asociado a los fabricantes de armas, al sistema financiero no han parado. Ha sido desde hace por lo menos tres años que tu servidor ha estado pendiente de la presencia de Robert Kennedy Jr. constante. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención de él, la primera vez que lo escuché y la primera vez que leí sobre él ya más a fondo, separando ya la imagen de un, no quiero decirlo de manera denostativa, simplemente para ubicarlo, de un heredero de un apellido trágico en los Estados Unidos por el asesinato tanto de su padre como de su tío, por lo que fue la vida de Ted Kennedy, a final de cuentas también por supuesto, me parece que cuando uno empieza a leer la muerte de su primo, claro, me parece que cuando uno empieza a checar sus declaraciones, sus actitudes, lo que hemos estado viendo de él es algo congruente con lo que había hecho ya antes y en donde no estaba tan en el foco de los medios de comunicación porque abiertamente no había pronunciado sus intenciones de ir por la presidencia de la república. Y tú lo sabes, un Kennedy que anuncia intenciones de buscar la presidencia de la república se vuelve noticia para todos, esa es la realidad de las cosas, sobre todo para los Estados Unidos, para medios de Estados Unidos y comienza a mover, comienza a mover arenas, cimientos del estado profundo norteamericano. No olvidemos que incluso Robert Kennedy Jr. se ha lanzado en contra de las agencias de los Estados Unidos, para él son sus grandes enemigos, estos organismos de inteligencia los que señala directamente estar detrás de los asesinatos de su tío, de John F. Kennedy en el 63 en Dallas, Texas en el mes de noviembre, 22 de noviembre si no mal recuerdo, fue incluso en un programa de radio, en un programa de radio Nueva York en donde abiertamente dijo la CIA asesinó a mi tío, asesinó a John F. Kennedy y posteriormente habló también de la responsabilidad de las agencias norteamericanas en el asesinato de su padre. Entonces me parece que lo que ahora escuchamos de él de Rusia no es nuevo y sí es mucho más profundo, Tocayo, pero no es nuevo porque también recuerdo una declaración de él en donde abiertamente rechazó rotundamente el acoso a Rusia de parte de la OTAN, abiertamente lo dijo, la OTAN estuvo acosando a Rusia, aquí en México diríamos le estuvo jalando los bigotes constantemente a Rusia, es decir, siempre puso en manifiesto una posición respecto a este conflicto. Recuerdo también cuando habló de liberar a Julian Assange, cuando habló de liberar a Edward Snowden, otros personajes que son enemigos directos de ese estado profundo norteamericano. Entonces a mí sí me parece que John F. Kennedy, perdón, que Robert Kennedy Jr. está actuando conforme es su forma de pensar, su forma de asimilar la política norteamericana. Lamentablemente no creo que pueda trascender como ojalá debería. ¿Por qué? Porque el peso del estado profundo norteamericano, el peso de los grandes capitales norteamericanos, es imposible sortearlo de esa forma. Y no dudo que dentro del Partido Demócrata haya gente igual que él que se dé cuenta de lo que está pasando, pero el Partido Demócrata no tiene nada de izquierda ni tiene nada de antiestablishment. Es un partido que funciona en el marco del mismo sistema que se ha aplicado en los Estados Unidos y con el cual está sumamente cómodo. Esa es la verdad, lo mismo que con el republicano. Algunas veces queremos como ubicar al republicano a la derecha y el demócrata a la izquierda, pero la realidad es que el demócrata se comporta exactamente igual que el republicano en temas fundamentales y esenciales como es el tema bélico, como es el tema económico, como es el tema migratorio. Pueden cambiar las razones, los fines. Recuerdo bien que hace 15 días nos explicabas de manera magistral por qué no avanza una reforma migratoria y las causas de cada uno de estos partidos. Pero al final pues no avanza la reforma migratoria. Y lo vemos con Biden. A lo mejor Biden no es tan bruto en sus declaraciones como puede ser Donald Trump, no tan burdo, pero a final de cuentas Biden es un criminal de guerra y es un hombre que tiene sobre sus espaldas muchas intervenciones, muchos conflictos bélicos, muchas violaciones a los derechos humanos, me atreveré a decir que más que Trump. Entonces en realidad nos topamos con un personaje como Robert Kennedy Jr. que difícilmente va a poder ir en contra de todo un sistema en el que se basa el imperialismo norteamericano. Pues sí, definitivamente. Nuevamente vuelvo a suscribir lo que dices porque pues tienes mucha razón, ¿no? Donald Trump suele ser más osco, suele ser más vulgar, pero de que es un niño en pañales comparado con Joe Biden, que tiene varios muertitos en el haber, eso sin duda. Y que Donald Trump es menos hábil para conducirse políticamente en las aguas pantanosas de Washington, eso pues quedó de manifiesto, ¿no? Por eso le tienen 34 cargos penales que va a tener que, pues a todos, que va a tener que responder justamente en mayo del 2024, acercándose pues ya a las elecciones definitivas. Con lo cual habrá que decir que, bueno, pues si no le, si no lo despeinan, pareciera que se va a perfilar directo hacia la presidencia. ¡Suscríbete al canal!